Bueno, compartiendo con usted este momentito antes de irme a San Carlos Norte, que los jueves estoy allí con la atención sacerdotal en San Carlos Norte. Bueno, ¿cómo ha venido esta semana para la Iglesia, Padre? Muy bien, con varias cosas que se van dando y preparativos, y bueno, un poco lo que se va desarrollando a lo largo de estos días, recordar así como avisos, hoy jueves a las 19 horas aquí en la parroquia la celebración de la Palabra con la Eucaristía, ahora, después de 19 a 20 y 30 horas voy a estar disponible en el salón parroquial para atender confesiones, y bueno, y también hoy jueves de 19 y 30 a 20 y 30 en San José Obrero se hace la adoración del Santísimo, eso es un poco lo que va en el día de hoy. La misa, bueno, hoy la celebro en San Carlos Norte a las 18 horas, y mañana viernes tenemos también por la tarde a las de 17 a 18 y 30 horas también la oportunidad para atender confesiones ahí en el salón parroquial y la misa a las 19 horas, que es primer viernes del mes, se dedica al corazón de Jesús, los primeros viernes del mes. Recordar que, bueno, que desde las 9 de la mañana hasta la hora de la misa está la adoración del Santísimo en el altar del corazón de Jesús para poder ir a encontrarse a rezar, y bueno, y después a la tarde, a la noche ya, tenemos ya la primera jornada con el Padre Martín Lampa, que bueno, se quedan venido a invitar, eso va a ser el viernes por la noche, sábado a la tarde, y finaliza el domingo a las 10 y media con la única misa que va a haber en San Carlos, allí en la sociedad rural. Le pregunto, en base a esta presencia del Padre Lampa, ¿se modifican los horarios? ¿No hay celebración el fin de semana, entonces? Claro, el día sábado queda normal a las 18 horas en San Carlos Norte y a las 19 y 30 horas aquí en la parroquia, y el día domingo la única misa va a ser por la mañana a las 10 y media, allí en la sociedad rural, que va a ser una misa justamente carismática, de sanación, digamos, tiene esa particularidad. Bueno, este fin de semana es muy especial para toda nuestra diócesis de Santa Fe, ya un poco hoy mandamos la plaquita, porque, bueno, nuestro obispo ha pedido que en todas las misas, y durante el sábado y domingo celebremos a la Virgen de Luján, patrona de nuestra patria argentina, él puede determinar estas disposiciones, pidiendo por la patria por todo lo que está pasando, por todos los conflictos que pasa, entonces las misas van a ser de la Virgen de Luján, con las lecturas propias del día domingo, y pidió que públicamente se recen distintos rosarios en ermitas, en plazas, en distintos sitios. Bueno, aquí en San Carlos Centro hemos organizado el sábado a la mañana, a las 7 de la mañana, el rosario en la Plaza San Martín, y el domingo por la tarde a las 5 y media, el rosario en la ermita de la Virgen de Guadalupe, que está allí a la entrada de nuestra ciudad, en el arco. Bueno, esas son las dos rosarios comunitarios que va a haber organizado, pidiendo por nuestra patria, y como digo, la misa, tanto el sábado como el domingo, celebraremos a la Virgen de Luján. Bueno, padre, no sé si tiene alguna otra comunicación, o quiere que hagamos la reflexión. Podemos pasar a la reflexión, bueno, un poquito así para cerrar el micro, y como comunicación, bueno, seguimos con el tema de los arreglos de la parroquia, para que la gente sepa, se está proyectando ya todo el arreglo de la loza del garaje, lo que es el frente, ya se presidió presupuesto para, bueno, para poder seguir arreglando, pintando todo el frente de la casa parroquial. Y bueno, y también agradecer a todos los que, de una u otra manera, colaboraron con el beneficio de los combos de tallarines, que se están repartiendo, por eso los que todavía no fueron a buscar, pueden acercarse a la parroquia, a la secretaría, y bueno, y quedan algunos allí también, para si alguien desea acercarse a comprar, lo pueden hacer, eso también para que lo tengan presente. Bueno, pasamos entonces a la reflexión. Bien, el Evangelio del domingo, que vamos a proclamar y que vamos a escuchar, no lo voy a leer porque es un poquito extenso, es el Evangelio según San Mateo, del versículo del 21 al 27, donde Jesús justamente nos invita a su seguimiento, y ese seguimiento que nos invita a Jesús, implica a veces renunciar a nosotros mismos, y a veces renunciar a cosas buenas, y valederas, que también, que también, pero bueno, ese seguir a Jesús, nos invita también a cargar con la cruz, y bueno, a veces la cruz se manifiesta, a través de la enfermedad, del dolor, de la muerte de un ser querido, pero saber que por allí también pasa la vida, y pasa la salvación, por eso podríamos preguntarnos, ¿cómo está nuestra respuesta al amor del Señor? Si está vivo el deseo de entregar nuestra vida por Él, o nos hemos instalado en una cómoda vida, y a veces de la miocridad, de la mundanidad, de las cosas del mundo, por eso necesitamos también de la conversión, necesitamos que el Señor también sane nuestros corazones, nuestras heridas. Finalizo con una oración, Señor, concédenos que no nos olvidemos de la cruz, que no rechacemos tu pasión y tu cruz, que se hace presente también en nuestra vida, ayúdanos a recordar que no estamos hechos para una gloria eterna en esta tierra, sino para entregar nuestra vida cada día, en la alegría y en el dolor, y alcanzar la felicidad perfecta en tu eternidad. Bueno, deseándoles a todos un bendecido día, un bendecido fin de semana, comentarles que la semana que viene no vamos a estar con el microparroquial, porque ahí voy a estar de retiro espiritual con los sacerdotes de nuestra diócesis, así que pedirles que recen por todos los curas, que vamos a estar de retiro de lunes a viernes, así que bueno, es eso, y será hasta el próximo encuentro.